Las criptomonedas están subiendo. ¿Se ha acabado ya la tendencia bajista? ¿Ha habido noticias buenas y eso ha hecho que el precio suba? ¿Hasta dónde va a subir? Vamos a verlo. Por si emprendedores, esta semana en el mundo de las criptomonedas ha sido muy buena. Todas, o prácticamente todas, han subido de precio. Y no pocos céntimos. Ripple hace 7 días estaba en 50 céntimos. Y ahora, día, hoy estamos a viernes, día 20 de abril, pero lo subiré el domingo, está en 87 céntimos. 37 céntimos de subida el Ripple. Así que, si os parece, vamos a analizar un poco la gráfica de Ripple para ver si podemos sacarle alguna conclusión. Esta es la gráfica de Ripple desde diciembre de 2017, cuando estaba en 3,50. Luego la bajada, y ahora, esta última semana, está subiendo. Cada una de las velas simboliza un día. Es decir, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y hoy es el décimo día. Para el domingo, que es cuando subiré este vídeo, se habrán creado dos velas más, y espero que sigan siendo verdes. ¿Pero por qué están subiendo los precios? Pues ahora os voy a enseñar dos noticias, que por cierto, en la descripción del vídeo os dejo los dos enlaces, por si queréis echar un ojo más detenidamente, porque yo no os voy a leer toda la noticia, pero quizá tiene algo que ver. La primera noticia es CryptoSolarTech, el proyecto ecológico malagueño para que puedas crear y dominar tus propias criptomonedas. Este nuevo proyecto tiene que ver con la energía solar y las criptomonedas, así que te recomiendo leerlo detenidamente. Y luego, tenemos aquí otra noticia. SaxoBank, las criptomonedas podrían ver el mercado saltar al alza en el segundo trimestre de 2018. Ya estamos en abril, por lo tanto, ya estamos dentro del segundo trimestre de 2018. Lo mismo de antes. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a este artículo, pero básicamente habla sobre predicciones del precio de las criptomonedas, llegando a decir que para comienzos de 2019, un Bitcoin podría tener un valor de 100.000 dólares. ¿Será verdad? Pues hay que ser muy optimista para creerse esto, pero oye, en el mundo de las criptomonedas todo puede ser. Son muy volátiles. Otros dicen que el precio simplemente está subiendo porque hay manipulación de mercado. Inversores quieren, grandes inversores, quieren que el precio suba, invierten su dinero para luego venderlo un poco más caro. Pero bueno, vamos a analizar ya la gráfica de Ripple para ver hasta dónde puede llegar a subir, dónde puede encontrar resistencias y el precio quedarse estancado o incluso bajar, o en el caso de romperlas, hasta dónde podría llegar a subir. Para eso, debemos fijarnos en las zonas donde haya habido atascamiento. Por ejemplo, aquí, a principios de febrero, que el precio chocaba con los 96, 97 y luego volvía a bajar. Es decir, en el dólar vamos a encontrar una resistencia grande. También por el cambio de número, que pasa de ser céntimos a ser dólares, y eso para la mente humana ya es un cambio grande. Y las resistencias suelen ser psicológicas, igual que los soportes. Por lo tanto, podemos ver cómo la línea de tendencia ha quedado claramente rota, ya sea que la miremos de esta manera o de esta otra manera, y por abajo igual. Esto podríamos ponerlo más o menos así. Lo mires por donde lo mires, la línea de tendencia se ha roto, ya no es bajista, ahora es alcista, así que esto no sirve. Por lo tanto, lo borramos y vamos a ver la nueva tendencia que hay. Que podría ser tal que así, dudo mucho que siga subiendo de una forma tan vertical el precio, pero por el momento la línea de tendencia tiene esta forma. Ahora bien, vamos a buscar la primera resistencia con la que se puede encontrar el precio, que es esta de aquí, la del dólar. Por lo tanto, vamos a ponerlo por aquí, un poco más gruesa y de otro color para diferenciarlo. Esta es la primera línea de resistencia que va a tener el precio, y posiblemente haga lo mismo que hizo a principios de febrero, o más bien a mediados de febrero, que el precio se quedó estancado. Luego decidirá si subir o bajar. Si decide subir, pues podría llegar hasta la siguiente resistencia que vemos, por aquí. Más o menos. Que sería 1,20. Como ves, siempre son números redondos, así que todo cuadra. Vamos a bajar la temporalidad a una hora, para ver más de cerca lo que está pasando. Y aquí podemos ajustar mejor la línea de tendencia. Como veis, está siguiendo la línea de tendencia a la perfección. Por aquí se ve muy bien. Choca el precio con la línea, y luego va chocando, pero de forma ascendente. Así que en los próximos días podríamos ver cómo el precio se queda estancado en los 90, o en los 85, y el precio vuelve a chocar con la línea de tendencia, para luego seguir subiendo. ¿Cómo lo veo yo esto? Pues yo creo que para el sábado o domingo, el mismo día que suba este vídeo, el precio habrá chocado otra vez con la línea de tendencia. Es decir, estará en 80 u 85 céntimos. Y luego volverá a subir, volverá a continuar esa línea alcista que lleva durante más de una semana, y chocará con el dólar. Y ahí se mantendrá durante unos días. Luego ya veremos si sube o baja. Y nada más, emprendedores. Recuerda que si quieres invertir en criptomonedas o altcoins, en la descripción del vídeo y en el primer comentario de los vídeos de YouTube, tienes los dos enlaces, en las dos plataformas para que puedas hacerlo. También en la descripción del vídeo te dejo los dos artículos que he nombrado anteriormente. Por último, si te ha gustado este vídeo, deja tu like y compártelo en las redes sociales. También te recuerdo y recomiendo que si no lo has hecho aún, te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte ni uno de los vídeos que publico cada semana. Y os digo, emprendedores. Hasta otra.